Tenedor, salero, así salera, batidora, hoy es muy... Una costa, una tenera, un cuchillito, un tenero, un plato hondo, un plato piano, un cuchillito, un tenedor, un calero, azucarera, la batidora, un plato hondo, un plato piano, un cuchillito, un tenedor, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, plato piano, un cuchillito, un tenedor, un calero, azucarera, batidora, hoy es muy... Tenedor, cuchara, cuchara, un plato hondo, plato piano, un cuchillito, un tenedor, un calero, azucarera, batidora, hoy es muy... Tenedor, cuchara, un plato hondo, un plato piano, un cuchillito, un tenedor, un calero, azucarera, la batidora, un papai, un plato, un picante, un calero, zeey, yulipi. Tchau. Tchau.